Ya tenemos en línea a la doctora Lilija Benítez, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Ligia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Tibaire, muy buenos días. Encantada de saludarte por este medio. Y saludar a tu audiencia, a nuestra audiencia. A nuestra audiencia, bien. A nuestra audiencia, sí. Ligia, bueno, no sé si pudiste escuchar el programa. Excelente, ¿cómo no? Excelente. Oye, ¿qué mejor ha empezado a esta conversación que vamos a tener tú y yo en este momento? Cuando hay una comunidad que no logró zanar sus diferencias, no logró comunicarse, no tuvo la valentía, y eso me encantó cuando lo dijo Estela, no tuvo la valentía para tener una conversación. Y ven como única opción ir a tribunales, porque ya se cerraron los canales. Entonces, al ir a tribunales, no es lo mismo, como dice el dicho, o ir a hablar al diablo, que verlo aparecer. Eso es muy venezolano, ¿no? Es así. Es muy ilustrativo de más. Ya cuando estamos acá, que tomamos la decisión, que ya o vamos a tribunales o nos vemos demandados, se abre una nueva etapa. Vamos a conversar un poquito acerca de eso, Ligia. Tú que eres abogado litigante, que se maneja dentro de esas lides, y tienes que vivir con el tema humano, además de todo lo que significa la carga de preparar, una demanda, articular pruebas, presentar argumentos. Y presentar defensas también, porque actuamos como demandantes o como demandados. Nos toca, como abogados en ejercicio, nos toca estar de un lado o de otro. Fíjate, vamos a empezar así como por el principio. ¿Qué significa para una comunidad tener que ir a tribunales como demandante o demandado? Mucho, mucho, de verdad. Significa, en primer lugar, que no ha cumplido con una facultad exclusiva que tiene atribuida en la ley de propiedad horizontal el famoso artículo 22, que tanto hemos trajinado en este programa, en el tema de la administración y conservación de las cosas comunes, que debe ser resuelto. Es una responsabilidad de la comunidad de propietarios expresada a través de cualquiera de las dos vías de los actos consultivos, bien sea congregados en una asamblea o a través de la carta consulta. Entonces, cuando no se es responsable como grupo, como comunidad, en resolver oportunamente aquellos asuntos que tienen que ver con la conservación de la cosa común o no se interviene oportunamente también en los temas administrativos de la comunidad, pues se generan los conflictos. Ese es el germen de los conflictos. Y entonces, bueno, ¿qué significa? En primer lugar, un desgaste emocional, grande, de verdad. Se enturbia la vida dentro de esa comunidad. Yo recuerdo que en mi casa siempre me enseñaban quién es tu hermano o tu vecino más cercano, ¿verdad? Ya que estamos en la onda de nuestros refranes. Entonces, ¿con quién contamos en el día a día? Con el vecino, con el de la puerta de enfrente, con el de la puerta de al lado. Entonces, esa paz comunal hay que preservarla por encima de todo. Y luego vamos a lo que significa el desgaste o una inversión innecesaria de grandes cantidades de dinero para sostener un juicio, bien sea como actor o bien sea como demandado, para hacer o buscar el pronunciamiento de un órgano externo a esa comunidad, que es el juez, que es un tribunal, ¿verdad? Que muchas veces, por muy voluntario que sea el juez, por muy proactivo es la palabra correcta, en tratar de entender la parte humana del conflicto, al final siempre tiene que decidir fundado en la ley. Y no, la ley es la ley, no siempre es justa, si entendemos lo que es el concepto de justicia, no siempre es justa, desde el punto de vista humano. Entonces, el otro tema, Tibaire, que te quería mencionar en el tema de los litigios en el ámbito condominial, es que vemos como con la mayoría de los casos que llegan a tribunales, vienen impulsados por una sed, más que de justicia, de venganza. Así es. De venganza, por no haber hecho este ejercicio que magistralmente nos ha invitado a hacer Estela. Así es. De verdad que sí. Hay que, por encima de todo, hay que conversar, conversar, conversar y conversar. Y aún, estando en juicio, hay que seguir conversando, porque para eso existen las audiencias conciliatorias ya dirigidas por el juez, por el titular del tribunal, que también hay jueces muy productivos que hacen esfuerzos cuantiosos, grandiosos, valiosos, para lograr que las partes lleguen a un movimiento y se pongan en acuerdo. Y evitar invertir grandes cantidades de dinero que la mayoría de los condominios no tienen para sostener el juicio en pruebas, en experticias, en gastos procesales, en costas procesales. Y pagando honorarios de abogados que, en definitiva, va a haber una sentencia al final del camino, siempre la va a haber, si las partes no se ponen de acuerdo en ese trayecto. ¿Y qué pasó? Se ha gastado una gran cantidad de dinero y el problema de fondo sigue allí. El problema material del desperfecto que hay en un edificio, por no haber sido mantenido a tiempo, sigue allí presente. El descalabro en la administración sigue allí presente porque no se ha intervenido a tiempo. Mira, Gigi, nosotros los abogados, cuando tenemos la oportunidad o el privilegio de ser elegidos por un cliente, para acompañarlos en un proceso judicial, nos conseguimos con algunas limitaciones, ¿no? Y es que una cosa es lo que ellos dicen, no, esto es así, o esto se decidió, es una verdad a ciegas. Cuando vamos a juicio y pedimos las pruebas, nos conseguimos con que todos esos hechos no están documentados. O la mayoría, o si están documentados, no era como lo decían. ¿Qué recomendaciones podemos darles nosotros a una comunidad con propietarios? O bien que se ve demandado, o que tiene la necesidad de ir a juicio para restablecer una situación jurídica que ha sido infringida. A la hora de contratar a un colega, porque no todos los colegas manejan el área de propiedad horizontal y a veces se cometen unos errores de la bici. Vamos a pensar que nosotros estamos dando una clase a una comunidad de qué hacer antes de ir a juicio y que van a contratar a alguien que no somos ninguna de las dos. ¿Qué le decimos a estas comunidades? Pues tú lo acabas de mencionar, abogados habemos mucho, pero si se trata de un problema que está vinculado con la vida condominial, tienen que tratar de escoger un abogado, siempre lo decimos a manera de chiste, que vive en condominio, pero es verdad, pero por lo menos que tenga la experiencia de lo que es vivir en comunidad. Y luego que maneje instrumentalmente, que maneje profundamente también lo que es la ley de propiedad horizontal. La ley de propiedad horizontal, con toda su vetustez, es la que nos da las soluciones y es una ley muy fácil de irse siendo interpretada progresivamente en el tiempo, siempre nos da soluciones para los conflictos de cada época. Entonces, esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es un análisis profundo, holístico e integral de la situación en conflicto y ver qué tenemos en la mano para poder emprender una acción judicial o qué tenemos en la mano para poder defendernos en juicio. Porque cuando nos enfrentamos a un juicio tenemos dos posibilidades ciertas de ganar o perder este juicio. Y eso es exactamente 50% y 50%. Va a depender el resultado de este juicio de lo que hayamos hecho o que hayamos dejado de hacer. Dentro del marco de las obligaciones que nos impone la ley de propiedad horizontal como comunidad o como individuos o como administrador de un condominio. Recordemos que en el ambiente condominial hay tres actores fundamentales. Tenemos la comunidad como un todo, responsable de los actos de administración y conservación. Tenemos la junta de propietarios que es la encargada de hacer que esas cosas se lleven a cabo y de helar porque se lleguen a cabo, porque se cumplan esas responsabilidades. Y tenemos el administrador del condominio que es el ejecutor de esas acciones o de cuidar que se hagan oportunamente los actos de administración bien hechos y los actos de conservación de la cosa común, que son las dos grandes responsabilidades que se tienen en el marco de una ley de propiedad horizontal. Entonces, no ir a juicio solo por ir a juicio. Hay que agotar, extra agotar, lo llamo yo, hasta intentar hasta las últimas instancias dentro de la misma comunidad tratar de resolver el conflicto. Porque allí vamos a tener siempre el control y vamos a poder decidir nosotros mismos el conflicto que nos apaña. Después vamos a tener que someternos a la decisión de un tercero que se llama juez. En el marco de la potestad que la ley da, va a decidir conforme a la ley. Pero es posible que a ese juez no se le pueda o no se le sepa llevar la verdad verdadera que le permita dictar una sentencia justa. Entonces, el riesgo de ir, de meternos en un escenario judicial, en un litigio, es muy grande para que ya sea como demandante o sea como demandado visto desde los intereses colectivos de una comunidad que se rige por la ley de propiedad horizontal. Bueno, mira, mejor imposible. Y lo demás es de verdad que la comunidad entienda que es mejor invertir en el problema que en la solución del problema. Ciertamente. Esa es la frase. Es el aprendizaje de todo esto, ¿no? Ese es el mensaje. Después de haber oído a Estela y después de yo comentarles los riesgos que implican ir a juicio como demandante o demandado, es eso. Es conversar, conversar, hablar, analizar, perdonar. Perdóname, ustedes lo decían en la conversación tú y Estela que hay que hacer el ejercicio del perdón y que las organizaciones no son perfectas. Donde hay la intervención del ser humano es imposible ser perfecto. Perfecto es la divinidad. Perfecto es Dios. Nosotros los humanos siempre nos vamos a equivocar. Y a veces hasta por buenas intenciones, preñados de buenas intenciones, cometemos errores. Pero siempre hay tiempo de rectificar, siempre es tiempo de corregir en cualquier ámbito y muchísimo más en el mundo de nuestros condominios. Oye, bueno, muchísimas gracias, Ligia. De verdad que los dos segmentos estuvieron en el pendo como para agarrarlo y ponérselo a una comunidad antes de que tome la decisión de ir a juicio o continuar un juicio que puede ser inoficioso.